Ay, pues ahora sí me presentó, ¿no? Le valió, le valió. Tenemos a Sergio de Hansel, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias por haberme invitado. Muy bien, ¿y tú? Bien, también, excelente. Está ocupado, no pude venir, pero aquí estoy yo. Ah, bueno, muy bien. En representación, sí, de los dos. Muy bien. Oye, pues también recordamos. Otras a través de nuestras redes sociales. Facebook, Rumi, Televisa del Golfo para que manden sus saludos, mensajes, lo que quieran, ahí vamos a estar pendientes de todo lo que estén mandando y también para que se queden toda la hora para hablar del tema de la semana, del día de hoy. El tema del día de hoy, que es... Semana Santa, vacaciones, fiesta, bueno. Oye, por cierto, ¿cuánto falta? Dos semanas, ¿no? Dos semanas. Dos semanas. Dos semanas y estamos listos para irnos de aquí. O sea, queremos que sea mañana. ¿Tienen planes? Van a estar aquí, van a salir de vacaciones. Yo, la verdad, aún no me decido qué voy a hacer. Lo más probable es que me quedé aquí con mis amigos. Nos vamos a ir por ahí, Paul. ¿A dónde nos vamos? No sé. ¿A dónde me invitas? ¿A dónde me invitas? ¿Ustedes díganme? ¿A dónde vamos? Ya sabes, ya te sabes el itinerario de semana. ¿Vamos a un video? ¿Videos, video, video, video? ¿Cuál video? ¿Videos, video, video, video? ¿Videos, video, 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 mamacita? A ver. Ok, vamos a ver esta canción que se llama Change to the Rhythm de Katy Perry y Skip Marley. Vamos a ver. Pues sí, antes de que me gane la emoción. Ajá. Ah, ok. Hoy, hoy yo cierro un ciclo aquí en Televisa. Este, después de cuatro años y tantito, yo ya no voy a estar aquí en Televisa con esta gran familia que desde siempre, pues, me apoyó y yo he crecido aquí, pues, de una manera exponencial. O sea, yo cuando entré, de verdad que yo no hablaba, o sea, para nada, era, no sé. Y Liana no entró conmigo, o sea, yo entré con personas, con niñas diferentes y todas las niñas que han estado conmigo durante estos cuatro años, de verdad que son unas mujeres de verdad que excelentes y aprendí demasiado de todas ellas. Les mando un beso a las que no están, a las que están aquí, las quiero mucho, mucho, wey, extrañar demasiado. A todas estas personas, a los que están detrás de cámaras, a los productores, les quiero dar muchas gracias desde Omar, José, Ro, Octavio. Muchas, muchas gracias por todo lo que me han enseñado, por todo lo que me han dado la oportunidad de hacer porque está full, no te quiero callar, no te quiero callar, no es que te adoro, pero yo también me voy, pero me voy, pero me voy, pero no me voy. Y bueno, pues sí, como les comenté Laurita, hoy es nuestro último día aquí en Rumi, se quedan con Liana, no se pierdan la programación, la verdad va a estar muy, muy padre, pues sí, los vamos a extrañar mucho, yo le quiero mandar un besote a José Carlos Farrera que me ha estado dando ánimos estos días y también agradecerle muchísimo a Jorge Adam que fue quien me trajo aquí y a Omar, un besote, Octavio, los amamos a todos, y bueno, es nuestro último día, pero se quedan con nosotros en nuestro corazón, un besote a todos. Un aplauso para ustedes. Sí, claro. Y así es, niñas, pues, como comúnmente se dice, pero es verdad, se cierran ciclos y se abren otros, estoy segura de que, pues bueno, vendrán oportunidades muy buenas para cada una de ustedes y yo también las quiero mucho, este, y pues claro, como dicen ustedes, nos vamos a seguir viendo y por supuesto que las sigan en sus redes sociales para que estén al pendiente de sus próximos proyectos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¡Voy, yo te amo! La próxima semana en Juntos de la Plata. Gracias a mis papás también. ¡Bravo! Los quiero.